Bueno, vamos a enlazarnos, está ya en la línea telefónica José Luis Romero Hicks, el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato. José Luis, ¿cómo estás? Bien, Arnaldo. Muchísimas gracias por... Mucho de saludarte aquí y a tu audiencia. Y gracias por aceptar esta llamada inopinada, pero bueno, vimos que ya estás a punto de salir con los foros que encargó especialmente el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, para que se van a cabo en Guanajuato y que dijo, bueno, te asignó la tarea a ti como presidente de la Fundación Colosio. Sí, Arnaldo, mira, y te explico, solo para recordar el mandato que le dio a la Fundación Colosio el presidente nacional, Enrique Ochoa, fue el convocar a foros temáticos que cumplieran con dos propósitos. El primero de ellos es el poder aglutinar a diferentes organizaciones y sectores del PRI para que puedan, mediante un formato de colaboración, reunirse, construir camaradería, apuntar hacia la unidad. Y el segundo mandato fue que una vez hecho este ejercicio, se pudieran generar ideas sobre problemas concretos para que el PRI pueda aspirar, digamos, hacia el 2018 a construir plataformas de todo tipo, pero desde el ángulo propositivo. Esto es, como se diría coloquialmente, el remedio y el tratito. El problema y la solución que se propongan. Me parece muy interesante ambos aspectos. A ver, el primero, unidad, o dentro de la pluralidad, unidad de acción, por lo menos, ¿no? ¿Serán convocadas todas las corrientes, fracciones, liderazgos a estos foros, José Luis, que contiene el PRI? La respuesta, en términos generales, es que sí. E inclusive me gustaría platicarte cómo lo vamos a... Esta serie de foros a los que vamos a estar convocando, como tú dijiste ya muy próximamente, les vamos a llamar Diálogos por Guanajuato. Es un acuerdo que yo ya he tenido con la dirigencia estatal del PRI. Y les vamos a llamar con un moto que me parece que va a ser representativo de lo que se quiere que suceda. Que se va a llamar Todos Presentes, Todos Ponentes. ¿Qué significa? Que todo mundo que acuda va a dar su opinión. Y vamos a utilizar un formato que va a ir en dos tiempos, Arnoldo. Inclusive me gustaría ahorita que estamos al aire invitarte a alguno de ellos. No es solo para PRIistas. Los asistentes sí son PRIistas, pero los ponentes no necesariamente son PRIistas. Pero bueno, ya que estás en... A lo mejor hasta te invito para que te reclutemos al PRI, ¿no? No, no, no. No aceptaría. Pero bueno, te lo agradezco de todas maneras. Ni al PRI ni a cualquier otro. Bueno, José Luis, ¿fechas ya hay? No, estamos apuntando hacia mediados de noviembre, dentro de dos o tres semanas. ¿Definiciones de ciudades, de lugares? Van a ser o en Celaya, o en Mirapuato, o en Guanajuato Capital, los primeros tres foros. El primer foro va a ser sobre seguridad e impunidad. El segundo foro va a ser sobre corrupción. Y el tercer foro va a ser sobre transparencia y rendición de cuentas. Vamos a arrancar con eso. Seguridad e impunidad. Corrupción. El dinero de ellos. Y el tercero dijiste, rendición de cuentas, que también va muy ligado a corrupción. Y rendición de cuentas. Oye, el tema del desarrollo económico de Guanajuato. Estas circunstancias que estamos viendo de que la gran inversión que ha recibido el Estado, sobre todo de empresas globales, no reduce la desigualdad. ¿Lo abordan en alguno? En estos primeros tres, seguramente de manera marginal. ¿Tú eres economista? En el principal, el cuarto foro que vamos a hacer, que vamos a apuntar hacia marzo del año que entra, va a ser sobre desarrollo económico. Y vamos a estar convocando durante todo el año. Estimamos un total de ocho foros al no. ¿Aspiras a que el PRI regrese a las primeras planas con noticias más significativas de que están divididos y están peleados y no se ponen de acuerdo? En cuanto a la opinión pública, vean la fotografía en donde está el presidente del PRI, flanqueado por el líder de la CNOP, CTN, CNC y de las diversas organizaciones como ONTRI, Movimiento Territorial, Unidad Revolucionaria, Jóvenes, Legisladores. A mí me parece que vamos a dar una buena foto de la unidad que queremos construir. Definitivamente sí. Y vamos a tener en la misma mesa de discusión, Arnoldo, a representantes de las organizaciones y sectores que acabo de pronunciar para que aprendan a discutir en camaradería y aprendan a proponer ideas de problemas específicos. ¿No te ganará la agenda el tema de las precampañas, que en otros partidos políticos ya están muy adelantadas? Pues mira, este es un ejercicio de la fundación en donde, por decirlo así, el PRI es nuestro principal objetivo. Y a mí me parece que si podemos tener tres ensayos de foros con esta mecánica plural y participativa, donde todos están presentes y todos somos ponentes, yo esperaría que hacia febrero, marzo o abril, a más tardar, pues ya tengamos un ejercicio de camaradería y que la opinión pública sepa que aunque los sectores son muy fuertes, las organizaciones son muy fuertes en el individual, habremos aprendido a jugar en equipo. ¿Te están apoyando con recursos? ¿Es el PRI nacional? ¿Es el PRI estatal? Porque se requieren, ¿no? Mira, el PRI estatal nos va a... en la práctica que tuve yo con el presidente, en principio los foros serán sufragados por el PRI estatal. Muy bien. Bueno, José Luis, pues de ahí vas a salir también tú, muy mencionado. Es inevitable. Sí, porque es un chorro de chamba, Arnaldo. Muy bien. Bueno, y la chamba trae sus ventajas o sus resultados, ¿no? Pues mira, yo lo que digo es, yo creo que va a ser muy, muy propositivo, va a ser muy divertido, y yo creo que cuando después de varios foros alguien de la TNC conviva en la misma... Vamos a manejar 30 mesas simultáneas, Arnaldo. Y cuando cada uno de ellos aprenda a discutir y a trabajar con un moderador y un relator que vamos a tener... Ya llevamos dos capacitaciones de moderadores y relatores. Este jueves tenemos una... O sea, ya estás en plenos preparativos. Estamos en plenos preparativos. Ya tuvimos una en silado hace dos semanas. La semana que acaba de concluir fue en Irapuato, y este jueves nuevamente vamos a Irapuato. Y estamos entrenando, por así decirlo, o coordinando a relatores y capacitadores de MESA, porque lo que se quiere es que en un formato de cinco horas, Arnaldo, la gente entre, opine, y se lleve la opinión pública y los asistentes los resultados de la discusión. Bueno, cuando ya estén definidas fechas y esté listo el primer foro, te invito a que lo platiquemos un poco antes. ¿Te parece? Bueno, me parece muy bien. Un abrazo y saludo a tu audiencia como siempre. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Saludo. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted. El PRI se reactiva, por un lado diferente al que le hemos visto normalmente, que es de conflictos entre sus diversos líderes. José Luis Romulo Gix se cargó este ejercicio, muy especialmente se lo encargó a él, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, en esa visita en la que prometió otras cosas, como nombrar a un delegado, cosa que no ha ocurrido, y regresar en un mes, que tampoco ocurrió. Esto parece que sí va a ocurrir. Voy a una pausa.